¡Oh mami wey! ¡Lo esperaste puto! ¡Y a darle eh! ¡Me metí al latín cabrón! ¡Me metí al latín pendejo! ¿Qué chingados estás haciendo wey? ¿Qué chingados estás haciendo wey? ¡Eres de mi equipo! ¡Qué chingados! ¡Pulo virga! ¡Oh mami wey! ¿Qué chingados es esto wey? Papi, acá está otro cofre ¡Hijo de perra! Wey aquí se os juro que vi en tres putos cofres No sé para qué es esto wey pepulo ya llevo ¿Dónde fuiste wey? ¡Ahorita chingadera! ¡Que wey que chingas fuiste wey! ¡Nomás estás pinche asustando cabrón! ¡Ah si siguiera este cabrón! ¡No va ni verga wey! ¡Eres pinche morro campero wey! ¡Ya bájese la verga de aquí! ¡Que se baje wey! ¡Bájese! ¿A dónde verga va? ¡Véngase cabrón! ¡Me voy a agarrar putazos wey! ¡No sé ni qué peda wey! ¡Pero! ¡Puedo lutear cabrón! ¡Nomame wey! ¡No era mi equipo wey! ¡Vamos a aventar robos! ¡Woohoo! ¡Carga wey! ¡Mi equipo wey! ¡Pero mi equipo wey! ¡Qué chingos es esto wey! ¡A ver! ¡No mames wey! 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 ¡Ja ja ja! ¡La pedaz de puto! ¡No mames! ¡No mames wey! ¡A ver una escopeta wey! ¡Por aquí hay un pendejo! ¡Piche bonito de navidad wey! ¡A ver! ¡No sé si estoy muy pendejo! ¡Me acabo de dar cuenta wey! ¡Que no tengo pin! ¡Acá no un pendejo! ¡Acá no un pendejo! ¡No mames! ¡Estoy muy pendejo! ¿Qué? ¡No mames! ¡Estoy muy pendejo wey! Neto que me quedo pensando por un momento y... Y digo wey... ¡Que perra de ventaja wey! Que estoy jugando... ¡En mi equipo wey! Neta! ¡Piche pistolotas wey! ¡Piche pistolotas puto! ¡Putito! 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 ¡Que madre nadie por aquí! ¡Que eso cree wey! ¿Tú que pendejo? ¡A la verga! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Si eres pendejo wey! ¡Avisame! Bueno... ¿Cómo verga? Me va a avisar wey... ¡Pero no mames! Bueno amigos, en serio... Espero les haya gustado el video del día de hoy... Espero que compartan con sus amigos... Para que esta familia de 5 mil suscriptores... Vuelva a renacer... Y pues muchas gracias a los que ya vieron este video... Y a los que les dieron like... ¡Muchas gracias! Y nos vemos... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!